Y eso va para ti, Lolita, yo tengo una vaquita, ahí en mi ranchito, que se llamaba Lola, escúchalo, y báilalo, fenómeno. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, y hace mu, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, y hace mu. Y con muchísimo cariño, para don Juanito Echeverría, en Mérida, Yucatán, báilalo, compadre, así, arriba. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, y hace mu, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, y hace mu. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, me acarice con la cola, pero su cabeza entera por ahí, mejor que la deje sola. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, me acarice con la cola, pero su cabeza entera por ahí, mejor que la deje sola. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola. Quiero que la vaca Lola, mamá, me acarice con la cola, pero en su cabeza entera por ahí, mejor que la dejes sola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, y hace mu. Adiós, mi vaquita, ay Lolita, como te extraño, fenómeno.